La actriz se internó en una nueva clínica con la intención de recibir atención las 24 horas del día los 7 días a la semana. La ex estrella de Nickelodeon, Amanda Bynes decidió internarse de manera voluntaria en un hospital psiquiátrico luego de las dos últimas recaídas que tuvo que la llevaron a buscar atención médica. De acuerdo con el medio de espectáculos estadounidense, TMZ, la actriz acudió a un centro en el condado de Orange a principios de julio, una semana después de haber salido del un centro de salud mental de Los Ángeles, donde estuvo en observación tras las dos últimas crisis que presentó. Las fuentes citadas por dicho medio refieren que fue Amanda Bynes quien pidió su hospitalización permanente, ya que considera que vivir sola por el momento no es lo más adecuado. Fue la misma Bynes quien llamó al 911 para recibir ayuda, y tras atender la llamada, una ambulancia la trasladó a un hospital psiquiátrico. Para entonces, las autoridades de la ciudad declararon a Amanda un peligro para sí misma y para los demás. Bynes se encontraba en tratamiento. Si bien los profesionales veían progresos, Amanda no lo vio de esta forma y decidió trasladarse a un centro ubicado en el condado de Orange, California donde recibirá atención intensiva. Según TMZ, la protagonista de una chica en apuros tenía problemas para lidiar con la soledad de su apartamento, por lo que prefirió internarse en esta clínica con la intención de recibir atención las 24 horas del día, además de estar en contacto con otros pacientes. Además de la terapia tradicional, el centro le ofrece a Bynes diversas actividades para desarrollar sus habilidades sociales, con la intención que pueda ser una persona más funcional en cuanto salga. Amanda lleva muchos años peleando contra problemas mentales y adicciones. En una entrevista en 2018 con el medio Paper Magazine, Bynes habló sobre sus inicios en las drogas. Comenzó a los 16 años fumando marihuana y con los años probó otras sustancias más fuertes como la CAC 4 asterisco na, el S4S1S y el MDMA, pero según la actriz, ninguna de estas drogas le causó una adicción. Los padres de la actriz de 37 años están de acuerdo con las decisiones de su hija, por lo que si ella considera que lo mejor es la hospitalización, la apoyan de manera incondicional. Hablar de salud mental debería ser normalizado por lo que estas decisiones de famosas y famosos de recibir. Ayuda deberían ser utilizadas como ejemplo para las personas que podrían estar pasando por problemas y que necesitan encontrar solución.